Bueno amigos, mi motocicleta era así antes de que me la robaran, como estas imágenes que tengo porque ya no tengo videos de ella. Lo más bonito de esto es de que hace un mes me hablan del ministerio público para decirme de que habían recuperado una moto y que al parecer era mía. Entonces me dijeron que tenía yo que llevar los papeles originales de la moto para que así me pudieran entregar la motocicleta. Pero como yo no sé nada de eso, cómo está el rollo, entonces yo iba bien contento, ya llevaba mi casco y todo. Dije, no, por si me dan la moto de una vez, pues yo una vez me la traigo y todo eso, ¿no? Yo bien emocionado pensando en que la moto estaba igual a como me la habían robado, ya que la moto tenía un mes que la había yo comprado. Y pues me tocó a mí la de perder, tuve la mala suerte ese día de que llegaron a donde trabajo y me pidieron las llaves de la moto. Y pues me estaban apuntando con una pistola, amigos, entonces tuve que entregar las llaves. Y pues ni modo, me tocó perder. Pero pues ahora gracias a Dios ya recuperamos la motocicleta. Después de 11 meses que estuvo desaparecida, ya la tengo de vuelta. Y quiero mostrarles cómo la tengo ahorita, cómo la encontré, cómo la recuperó la policía. Bueno, a mí lo que el Ministerio Público me dijo fue de que la motocicleta se había recuperado en una persecución. Entonces, y que el malandro derrapó. Entonces, del lado derecho que tenía solo unos rayones que no tenía nada más. Pero, el detalle es de que cuando yo fui al corralón a recogerla, lo que le faltaban eran el asiento, era el faro, el tablero, la tapa donde va el aceite. Toda esa estaba quebrada, entonces, no sé. Pero pues yo por la emoción, pues yo llegué y luego, luego firmé. Sin, pues la regué, amigos. Pero ahorita ya tengo la compuse y quiero enseñarles un video de cómo estaba la moto cuando la saqué del corralón. Bueno, amigos, pues así es como estaba la moto. Ahorita ya le compuse el asiento, le compré suites, le puse la computadora. Porque pues sin la computadora nada más no jalaba, amigos, no arrancaba. Y pues miren, se las voy a mostrar cómo está ahorita para que ustedes vean. Bueno, pues aquí ya se ve, aquí ya tiene el asiento y también ya tiene la tapa. Miren, todo esto se lo compré nuevo. Todo es nuevo. Por dentro de esa temera donde llevaba otra pieza, que es lo que hace que jale, que tenga fuerza el motor. Y le compré también el switch. El switch es un genérico. Sobra mucho espacio aquí alrededor, miren, del switch. Por lo que no es original el switch. Y pues ya. Y ahorita pues la ando cargando así. No cargo, no cargo luces. No cargo luces ni nada. Y pues le ando adivinando cuando me vaya yo a quedar sin gasolina. Pues así ya la cargo, amigos. Y placas, pues lógico, ya le saqué placas también. Pero nada más que ahorita como no hay placas en Semobi. Entonces pues me dieron nada más un permiso. Pero pues ya.